Ok mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un pequeño review y una opinión acerca de la película de Way Back, El Camino de Regreso. Si te gustaría que opine de otra película, por favor escríbeme acá en los comentarios. Ben Affleck es Jack, un hombre separado que perdió un hijo. Se puede decir que tiene el corazón destrozado y se ha refugiado en el alcohol. Es un borracho al 100% y es muy grosero. Tomó muy malas decisiones cuando fue joven a causa de su padre según Jack decía. Fue un exjugador estrella del baloncesto en su escuela católica, ahora es entrenador de baloncesto. Y siendo entrenador vemos que su equipo de baloncesto es malo. Y con la ayuda de Jack, aunque de una manera no buena, el equipo empieza a mejorar. De igual manera, Jack también empieza a cambiar su vida y deja poco a poco el alcohol. Pero por una situación que le pasa a un amigo, recae en el alcohol y es despedido de su puesto como entrenador. Sabemos muy bien que el alcoholismo y la drogadicción no solucionan nada, solo traen más problemas. Para mí la película queda algo inconclusa porque deberían mostrar algo más de la evolución del cambio de Jack. Y para reflexionar les dejo lo siguiente. Lo importante en un grupo es hacer que las habilidades de todos incrementen y las debilidades desaparezcan. Cuando trabajamos para el beneficio propio somos egoístas y eso puede perjudicar a todos. Por eso trabajando en equipo haremos que todos sobresalgamos en el tiempo que se deba hacerlo. También es importante reconocer los errores cometidos. Porque eso ayuda a dar un paso de cambio hacia lo mejor. Y hay muchos problemas y dificultades en la vida, por eso hay que aprender a disfrutar al 1000% los triunfos y las cosas buenas que también nos trae la vida. Para finalizar me quedo con la frase que la psicóloga le da a Jack. No podemos cambiar el pasado pero sí podemos elegir cómo salir adelante. Esta no es una película cristiana pero debemos aprender a sacar lo bueno de las vivencias y dificultades que tenemos todos los días. Ok mi gente, eso es todo, suscríbense al canal, comparte los videos, denle like, comento. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba más videos puedas verlos.